Me hace feliz hacer mucho deporte. Me hace feliz las vacaciones. Me hace feliz dar clases. Me hace feliz estar con mis amigas. Me hace feliz salir a bailar. A mí me hace feliz despertar en las mañanas escuchando la música de mi papá. Me hace feliz estar viva. Me hace feliz ver la sonrisa de mi hija cada día. Me hace feliz apretar todos los botones del ascensor y salir corriendo. Me hace feliz llegar a la última página del libro que estoy leyendo. Me hace feliz un día soleado con lluvia. Me hace feliz caminar por las calles y medias. Me hace feliz comer toda la bolsa entera de dulce de leche. Vivir tranquilo me hace feliz. Toma tres. O ser feliz es vivir tranquilo. Toma cuatro. Ya editen ahí lo que quieran.